saluditos amigos acá con un nuevo recorrido en una bonita tarde pues tenemos precipitaciones de lluvia que está pues ahorita prengando pero ojalá no se venga muy fuerte lo que es el agüita es un 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver si es cierto, pues allí se las vamos a grabar para que queden grabadas las primeras pringuitas de nieve revueltas con agua. Gracias por ver el video. 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 Se les contesta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así son... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno amigos. Yo creo ya que... Voy llenando ya con este bonito video. Un bonito recorrido ya en lo que es... Una tarde lluviosa. Esperando pues... Les guste. Y no olviden... De suscribirse... Dejen su like. Y como les menciono... Muy pronto estaré también subiéndoles... Algunos videos en TikTok. Así es de que... Hasta el próximo video amigos. Se cuidan. Bendiciones. Y hasta la próxima.